¡Yeah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Okay! ¡Y hemos vuelto a conerte el control muchachos! ¡Somos los mejores! ¡You Know! ¡Vinga! Ven, 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 ven De esta noche, súbate a mi coche Lávate en la cara, despégate esa almohada Ponte tu mini mini tú mi espalda Trépate el escote que se te ve la espalda Quítate, 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 quítate los lentes Dáselo al abuelo, quítate la boca, suéltate el vuelo Póngate a la pista como un animal, quiero que esta noche te portes muy mal Súbete, 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 súbete La falda, cuente que era larga, súbete a la mesa, pide una cerveza Quiero que se note ese hilo de tal, quiero que esta noche nos portemos mal Quiero que no... ¡Calipollo! Vente, 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 vente Esta noche súbete a mi coche, lávate la cara, si vengas te salvamos Ponte tu mini mini y tu mini banda, trépate el escote que se te ve la espalda ¡Bainas lucha! Quítate, 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 quítate los lentes Dáselo al abuelo, píntate la boca, suéltate el pelo Póngate la pista como un animal, quiero que esta noche te portes muy mal Súbete, 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 súbete la espalda Que te queda larga, súbete a la mesa, pide una cerveza Quiero que se note ese hilo de tal, quiero que esta noche nos portemos mal ¡Ahí! Quiero ¡Kilobro! ¡Dale! ¡Carepoio! El grito de la chica que se porta mal ¡Cobra! Con las palmas en el aire ¡Sube, sube! Con las palmas en el aire ¡Sube, sube! Haciendo palmas, todo el mundo palmas Llevo el traqueteo que anda en el ala de estanda Con las palmas en el aire ¡Sube, sube! Con las palmas en el aire ¡Sube, sube! Haciendo palmas, todo el mundo palmas Llevo el traqueteo que anda en el ala de estanda ¡Eh! ¡Ahí! Bien, bien buena tú te ves, bien, bien A zombie tu mini mami me bombea Esa cola de la traquetea Te vuelve loco, loco en tu cadera ¡Ve, zorra! ¡Hola! ¡Ahí! Lo tengo el deseo ¡Chito! Traque, traque, traqueteo Lo que quieras mame Traque, traque, traqueteo Esa noche voy a darte Traque, traque, traqueteo Con esa cola mame Tra, tra, tra Traque, traque, traqueteo Lo que quieras mame Traque, traque, traqueteo ¡Oh! ¡Dale! ¡Eh! 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 Con las palmas en el aire Con las palmas en el aire Suelo, suelo Haciendo palmas, todo el mundo palma Yo no trajeteo que anhela la vez nata Quiero las palmas en el aire Suelo, suelo Haciendo palmas, todo el mundo palma Se va traqueteo, cana de nada de pata. Cero en cero. ¡Tuca! No ocurra más de grito. ¡Ten bien buena! Tú te ves bien buena. Rompe tu menima y me bombea. Esa cola dale traquetea. Te vuelve loco, loco en tu cadera. ¡Zorra! ¡Eh! 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 ¡Bien lo bocado! ¡Bien lo burados! ¡Dame! ¡Traque traque traqueteo! Todo lo que quieras mame. ¡Esa noche voy a darte! ¡Y esa cola mame! ¡Tra! 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 ¡Traque traque traqueteo! Todo lo que quieras mame. ¡Esa noche voy a darte! ¡Y esa cola mame! ¡Tra, tra, tra! ¡Dale! ¡Tra, tra, tra, tra! ¡Tra, tra, tra, tra! ¡Saltando! ¡We, we, 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 we! ¡De buen paraíso! Mucho machito, hasta abraza, rapa barrio color Pues enamoraba, revertirse, barrio color La caraba de Roberto Grande Marito los por lo menos me ya llené de aquí en el Sabio Para el Johnny, para el Poli